La mañana de este martes fue trasladado al cuartel de la Policía Nacional de San Francisco de Macorís el nombrado Manuel Jesús Reyes Ten, alias Manuel Glot, quien a su vez negó las acusaciones en su contra. Es señalado por las autoridades del orden como el responsable de contactar a unos supuestos sicarios donde en hechos por separado perdieron la vida los nombrados Enrique García, alias Quiquito y si fuera Joanca Rosario Ten, esta última fue ultimada cuando se dirigía a su lugar de trabajo el día 18 de mayo del año 2020 en la comunidad de Mirabel. A los familiares de esa persona que averigüen bien que están buscando el muerto, río arriba, el río abajo que se busca los juzgados. En mi casa con mis hijos, yo no tengo nada que ver con eso. Con Caloía, que éramos enemigos, enemigos, por eso es que me acusaba. ¿Has tenido vinculado también a este mismo caso? ¿Qué vínculo tenías? Ninguno, ninguno. ¿Tú eres enemigo de Calito Díaz? Sí, personal, enemigo personal. ¿Por eso que te quiere involucrar en este caso? Sí, por eso es que me quiere involucrar en este caso, por eso me involucró. ¿Por qué te lo traes? Pero yo soy inocente. ¿Por qué no te había entregado? Porque tenía miedo por mi vida, dondequiera que llegaban decían que me iban a matar. Mi familia tenía miedo que me mataran y yo también. ¿Tú conocías a Suri? No conocía a Suri. ¿Qué vínculo tienes tú con ese dueño de Cidrejo Terreno? Ninguno, yo tengo vínculo que trabajo con Wandy López, yo soy trabajador de Wandy López en una Rencar. ¿Quién es Wandy López? Es la persona que Natalí le debe y no le quiere pagar. NTN, Aris Mendiel Antigua.